Música Mi tío Irving Rosiles Fernández, 25 años ¿Equipo? Equipo Pachuca Bueno, este, es un partido muy disfrutado que se define al final Sí, claro, íbamos perdiendo 3-0 y remontamos a 3-3, el portero les ayudó mucho Este, les sacó varias que iban a gol y mi puntería no estuvo tan fina esta vez Solo pude marcar dos goles, pero nos vamos contentos con un buen torneo Y el otro esperamos llegar a la final ¿Qué te parece el nivel de la liga LFC? Es un buen nivel, este, con respecto a muchas ligas Ha ido en aumento desde sus inicios hasta la fecha y hay buenos equipos y buenos jugadores ¿Te sientes a gusto entonces con el rendimiento del equipo Pachuca en este torneo? Me siento a gusto, pero siento que nos hacen falta jugadores Solo teníamos un cambio y eso influyó Aparte venimos todos diezmados, un poco enfermos de la garganta Pero no hay pretextos para esto Una felicitación al otro equipo que juega muy bien Espero que si hay campeones ellos Nos ganaría el campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!